Ya está con nosotros la maestra Karina Vaquera, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Pues ya un tiempo sin saludarnos, maestra. Bienvenida. Buenos días, Alejandro. Buenos días a toda la audiencia. Sí, ya teníamos un par de meses. Nos vimos previo a la jornada electoral que recién concluyó. Y bueno, pues un gusto estar contigo y con el auditorio que nos escucha el día de hoy. ¿Es un Estado de México distinto al que estaba en ese momento, en ese momento de nuestra anterior entrevista, al que hoy está privando en la entidad? Yo creo que sí, en una parte, en un ánimo. Hay un ánimo diferente. Y creo que el Estado de México, bueno, pues tiene una composición muy pluricultural. Hay cosas que sin duda deben de ir avanzando y cambiando. Y bueno, pues un tema importante es la participación ciudadana, que esperamos que esa sea dinámica. Y eso, por supuesto, que vaya aumentando cada vez que nos veamos y en cada proceso electoral. Porque, de hecho, pues lo han manifestado, me parece que incluso dentro del propio eslogan del Instituto, la participación ciudadana es la que finalmente hace la democracia. Así es. Y yo creo que sí hay cosas distintas. Hay un ánimo distinto. Ahora mismo estamos promoviendo e incentivando a la señora mexiquense, Alejandro, que nos escucha, que pueda ser parte del proceso electoral 2024, que estará por iniciar formalmente en el Estado de México en enero del 2024. Recordemos que habrán de renovarse los 125 ayuntamientos y también la totalidad de los escaños de la Cámara Local, del Congreso Local. Entonces, estamos en el Instituto de manera muy responsable, pues generando todos los actos que tienen que ver con la preparación de ese momento. Uno de ellos es esta convocatoria que sigue abierta. Hay que decir a la ciudadanía mexiquense que ayer el Consejo General, por la mañana, determinó la ampliación de un plazo para todas aquellas mujeres, hombres que deseen participar, ser parte del proceso electoral. Estamos abiertos a que puedan ser vocales ejecutivos de organización, de capacitación, que acompañen el proceso electoral en sus distritos, en sus municipios. Y además, pues que sepan que hasta el 31 de octubre pueden seguir haciéndolo. En la página del Instituto hay un minisitio. Entonces, pues estamos muy contentos de poder estar hoy contigo aquí e invitando a la ciudadanía mexiquense. Hombre, y nosotros también contentos de sentirnos parte de este momento tan importante porque, hay que decirlo, tenían esta convocatoria que oficialmente se estaba cerrando, pero bueno, finalmente el día de ayer decidieron ampliarlo para que nosotros como vecinos, como habitantes del Estado de México, nos sintamos incluidos y que podamos participar de manera activa. Si podemos explicar un poco a la audiencia, maestra, lo que significan las juntas distritales y municipales, ¿cuál es su labor y por qué es importante que participemos de ellas? Es una pregunta muy importante y creo que algo que vale la pena iniciar, Alejandro, diciendo es que nuestro sistema electoral mexicano está constituido, diseñado para que la ciudadanía participe en cada una de las etapas del proceso electoral. Esto nos viene muy bien porque forma parte de legitimar los trabajos que se hacen por parte de las autoridades electorales, pero también de incentivar la participación ciudadana y que la ciudadanía sea así como es quien recibe la votación el día que nosotros vamos a la jornada electoral, son nuestros vecinos y vecinas quienes reciben nuestro voto, quienes lo cuentan. Bueno, pues también las juntas distritales y municipales se instalan de manera temporal, a diferencia del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral tiene juntas permanentes en los 300 distritos electorales en los que la entidad, nuestro país completamente se encuentra. En el caso del Estado de México tenemos 125 juntas municipales que se instalan. Ahora mismo el Instituto Electoral del Estado de México está llevando a cabo una búsqueda de los inmuebles porque nosotros tenemos que cumplir ciertas condiciones donde podamos tener una bodega que pueda resguardar las boletas, donde pueda llevarse a cabo el cómputo. Y los vocales son parte de estas funciones. Los vocales son ciudadanas, ciudadanos mexiquenses que están al frente de estas tareas, que van cumpliendo con lo que el máximo órgano de dirección del Instituto Electoral del Estado de México determina. Acompañan al Instituto Nacional Electoral en los recorridos que hacen para poder ver en dónde se va a ubicar una casilla. Recordemos que una casilla tiene características muy particulares. No puede estar cerca de un lugar donde hay una iglesia, donde existe una casa de campaña. Esto lo determina la ley. Entonces, este acompañamiento que se hace por parte de las vocalías, pues es fundamental porque va legitimando cada parte del proceso. Otra de las funciones que realizan es que la participación ciudadana tiene que ser incentivada y tiene que ser incentivada desde el núcleo que tiene que ver con los municipios, con los distritos. También algo importante es que ahí arriba en las boletas electorales, Alejandro, en algún momento del proceso electoral, ahí va a llegar el material electoral. Ahí se van a contar, se van a sellar, se van a agrupar, se van a armar los paquetes, se van a enviar con los ciudadanos que van a recibir nuestra votación. Y finalmente, el día de la jornada electoral, ahí también arriban. Una vez que nosotros vemos cómo quedó ya el resultado en nuestra sección, pues este paquete electoral regresa a esa junta distrital o municipal y después, el siguiente miércoles después de la elección, viene el cómputo distrital. Es decir, es parte de esta labor democrática que la ciudadanía mexiquense puede acompañar, pero también hay que decir algo, es una fuente de empleo que el Instituto Electoral del Estado de México abre para el próximo proceso electoral, porque los vocales que sean designados van a tener una remuneración. El vocal ejecutivo, y aquí les invitamos a que participen, esta es la parte que también queremos que sea atractiva. Un vocal ejecutivo tendrá un sueldo aproximado de 28 mil pesos mensual, neto, y un vocal de organización y de capacitación, 22 mil pesos. Son tareas que sí requieren de tiempo completo, licenciatura concluida, pueden acreditarla si tienen títulos, si tienen solamente su certificado de créditos que hayan concluido con la licenciatura, pueden hacerlo. La convocatoria está abierta hasta el 31 de octubre, 2359, no lo dejen para esa fecha. Desde el día de hoy, regístrense, necesitan ayuda. Tenemos un centro de orientación electoral en donde vamos a poder guiarles. Hay un tutorial, hay un minisitio, y el Instituto Electoral, dentro de lo que tú dices de estos cambios, si se percibe diferente, por supuesto. El Instituto Electoral del Estado de México es claro en la conciencia que tiene de poder acercarse a la ciudadanía mexiquense y que se apropie la ciudadanía mexiquense del instituto. Platicamos en entrevista exclusiva desde Cadena Azul Radio con la maestra Karina Vaquera Montoya, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. En esta extensión de plazo de la convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas distritales y municipales, ¿cuántos puestos están disponibles para ello? 385 vacantes para todo el estado, en lo largo y ancho, desde la parte oriente hasta la parte sur, la parte centro, el valle, y estamos hablando de que se instalan 125 juntas municipales, ahí se requieren de dos vocales. En el caso de las juntas distritales hablamos de tres vocales, son 45 distritos, 45 juntas distritales. La diferencia entre una y otra es que en el caso de las juntas municipales, pues ellas llevan a cabo el seguimiento de todo el proceso que tiene que ver con la renovación de los ayuntamientos. En el caso de los distritales, pues ellos llevan a cabo todo el seguimiento de la elección para la renovación del Congreso local. Esto es muy importante, ahí también seguramente llegará mucha ciudadanía mexiquense a poder solicitar ser observador electoral para poder turnar esta solicitud al Instituto Nacional Electoral, que es el que está facultado. También tenemos abierta una convocatoria para quienes quieran participar a partir de los 18 años para ser consejeros y consejeras electorales, porque recordemos que las vocalías fungen también, estos vocales serán quienes sean el presidente y el secretario de esos consejos distritales y municipales. Ahí estamos hablando de que estamos convocando a jóvenes y a quienes no sean tan jóvenes también si quieren participar. Ahí hablamos de una dieta, la dieta que se da por sesiones aproximadamente de 3 mil pesos por sesión, y pues serán nuestros colegas, serán colegas de las consejeras y el consejero que estamos en el Consejo General. Eso siempre me da mucho gusto decirlo porque estarán haciendo la labor que hacemos nosotros, por supuesto, digamos que en el ámbito distrital o municipal, dando cumplimiento a lo que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México habrá de ir aprobando en cada una de sus sesiones. Evidentemente, esto como parte de lo que ya el Instituto Electoral del Estado de México está manifestando a través de esta extensión de plazo de la convocatoria, recordamos originalmente, ¿se cerraba cuándo? El 17, justo ayer, sí, mucho antes de que fuera la sesión de consejo, por eso se decidió ampliar en el ánimo de incentivar la participación, creemos que podemos todavía llegar a más mujeres y hombres. Decir, Alejandro, que esta convocatoria también pues tiene un formato de autoadscripción en donde estamos siendo muy incluyentes y también queremos saber si quienes están participando forman parte de algún grupo que ha sido históricamente discriminado. Esto pues nos va a dar una información importante, sobre todo decirles a quienes ya han participado, que se inscriban, a quienes nunca lo han hecho, a veces me han dicho, es que siempre son los mismos, consejera, y yo les digo, la convocatoria y la democracia es para todas, para todos y para todes. La convocatoria está abierta absolutamente para toda la ciudadanía mexiquense, para quienes han participado, importante contactar con su experiencia, para quienes nunca lo han hecho y es la primera ocasión, pues siempre hay una primera vez para poder ser consejero, lo decíamos fuera del aire, cuando yo fui consejera distrital la primera vez, pues no tenía experiencia en ser consejera distrital en el IFE, y bueno, eso se va adquiriendo, sobre todo también con un compromiso democrático. Por eso les invitamos, habrá un acompañamiento para todas aquellas personas que deseen inscribirse y que sea la primera ocasión que estén ejerciendo el cargo cuando sean designadas como vocales, decirles que habrá un acompañamiento y capacitaciones presenciales, permanentes, por parte de todas las áreas del Instituto Electoral del Estado de México. Sin miedo, pues, el saber que están en buenas manos con el Instituto Electoral del Estado de México, que evidentemente hay muchas dudas, pero para poder resolverlas hay que acercarse. Así es, también compartir que esta convocatoria, hay que decir que fue avalada y con un gran consenso por parte de las fuerzas políticas que se encuentran representadas en el Instituto, por supuesto también un acompañamiento unánime de todas mis compañeras consejeras y consejero electoral, incluida por supuesto la presidencia del Instituto. Estamos con la intención de poder incluir y por supuesto que la ciudadanía, insisto, se apropie del Instituto Electoral del Estado de México en todos y cada uno de estos espacios. Es la labor a la que están convocando desde el Instituto Electoral del Estado de México. No deje pasar la oportunidad. Creo yo también que, sobre todo aquellos que nunca participan y que siempre se quedan con las ganas después de que pasa la convocatoria, pues tendrán que sentir particularmente ese llamado. No se queden con las ganas. Vayan, acudan, pregunten y dense cuenta que es una oportunidad ideal para ser parte de la democracia en el Estado de México. ¿A dónde podemos acudir? Y remunerada, Alejandro. Además, bien, bien remunerada. En el caso de las bucalías, remunerada. En el caso de las consejerías, bueno, es una labor distinta porque es solamente por sesión, pero también tienen una dieta. Pueden acudir primero de manera... El registro está en línea. Si hay alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad, nos lo puede comunicar y le podemos auxiliar porque es muy incluyente esta convocatoria. Pero pueden ir a lo que es www.iem.org.mx, la página del Instituto Electoral del Estado de México. Ahí hay un mini sitio donde podrán poder encontrar convocatorias. Tenemos ya también abierta otra para quienes quieran ser candidatos independientes, candidatas independientes. Pero está la de bucalías abierta, la de consejerías. Recordar que para bucalías, que es el trabajo que es remunerado, estará abierta hasta las 23.59 horas del 31 de octubre. Para quien desee participar, aquí hacemos un atento llamado a todos los jóvenes porque el Consejo General determinó reducir la edad que establece el código. La edad era tener más de la edad que estamos nosotros ahora convocando. Lo redujimos a 18 años. Esto es sumamente importante porque... Por primera vez. Por primera vez lo que queremos es que los jóvenes también participen de este proceso, que se apropien del mismo. Entonces, si tienes 18 años y quieres participar, ser parte de la vida democrática de la entidad, bueno, pues está abierta la convocatoria para ser consejero, consejera electoral. Y esta vence hasta el 4 de noviembre, 23.59 del 4 de noviembre. Siempre nos quedamos muchas veces de manera social con esas dudas en el sentido de qué sucede en un proceso electoral sobre la transparencia, sobre la ejecución propia de la democracia en estricto sentido, qué es lo que significa todo el procedimiento que nosotros vemos reflejado después en números, en el reporte final del instituto. Pero, pues, estar inmiscuido en ello yo creo que tendría que ser, al menos en alguna parte de nuestra vida, de nuestra historia, pues, incluido. Es decir, tenemos que ser parte en alguna de estas manifestaciones para poder entender de qué se trata el proceso que está organizando el instituto y bajo esa manifestación siempre tener no solamente la certeza de haber sido parte de la democracia también dentro del instituto, sino también estar bien informados con lo que significa la organización propia de un proceso democrático. Sí, Alejandro, algo que tú dices ahorita con lo que explicas es fundamental porque es un derecho político electoral no solamente es sufragar, no solamente es votar, sino un derecho político electoral también es la posibilidad de participar, de ser parte activa en estos trabajos. Entonces, está haciendo un trabajo, sí, porque es remunerado, pero también es el ejercicio pleno de un derecho político electoral que es participar en la vida democrática de nuestra entidad. El Estado de México que además ha demostrado ser hoy por hoy uno de los estados que, pues, organiza los ejercicios electorales más eficientes y también de los más complejos, por no decir el más, porque evidentemente el territorio, la orografía, la distribución, la cantidad de habitantes y votantes es, pues, superior y es muy, muy grande. En este sentido, evidentemente, se tiene que hablar también del presupuesto que se tendrá que ejercer para este proceso. ¿Está dividido estrictamente en el comienzo de año, consejera, o cómo es que se establece la temporalidad para el ejercicio presupuestal? Bueno, todo esto viene determinado en función de la propia normatividad que se tiene en la entidad. Hay que decir que el Consejo General del Instituto, en la semana pasada, en días pasados, pues, hemos aprobado el presupuesto que se solicitará. También mencionar que este es un presupuesto que tendrá que pasar por dos tamices distintos. La Cámara, el Ejecutivo primero, y después la Cámara local, el Congreso local. Yo lo que creo ahí es que, bueno, el presupuesto tiene que ver con lo que se pide para poder llevar a cabo la organización de los procesos electorales. Es un tema que siempre causa muchas críticas, que también causa controversia. Lo que creo es que nuestro sistema electoral está diseñado para poder tener recurso público para organizar las elecciones. Sí creo que se debe de tener un tema muy importante de la racionalidad del gasto, porque no olvidemos que esa cuestión económica, pues, tiene que ver con los recursos de todas las y los mexiquenses, pero necesitamos tener, pues, recurso económico para poder tener todos una boleta. Y, bueno, creo que tenemos que seguir trabajando mucho en el tema de eliminar y erradicar la desconfianza, porque, lamentablemente, nuestro sistema electoral está basado en la desconfianza. O sea, tenemos una serie de candados de, pues, muchos procedimientos que pueden parecer muy engorrosos, pero que si no se hacen, pues, hay a veces suspicacias que son innecesarias. Creo que eso tiene que ver con una parte de cultura política democrática en la que, pues, somos muchos los que tendríamos que coadyuvar la propia ciudadanía desde las organizaciones civiles. Por supuesto que los medios, como este espacio, pues, son infundamentales para poder generar el debate y poder ir avanzando en una conciencia y una cultura mucho más democrática donde podamos arribar a tener mayor confianza. Sí es cara, por supuesto que es caro. El sistema electoral mexicano sí es caro, pero es caro en función de la desconfianza que se tiene. Entonces, todos esos mecanismos que hemos creado, pues, tienen que ver las boletas electorales. Tienen una serie de candados, más de 10, 12 medidas de seguridad para que no puedan ser vulneradas. Y creo que en otros países eso es algo que se observa de manera distinta. Insisto, tenemos que seguir caminando en la idea de poder tener más confianza y, por supuesto, de escuchar a la ciudadanía. Y una de las formas de hacerlo es participar. Entonces, el presupuesto, pues, nosotros tendremos que acatar la decisión que se tenga por parte de los dos poderes que van a entrar a revisión del mismo. Y una vez que tengamos el monto, si este decide que sea, que se decide que sea el mismo, bueno, pues, hacer lo que ya las áreas han en el presupuesto proyectado, que son todas las acciones que se generan en un proceso electoral, la compra del material electoral, las boletas, el poder también llevar a cabo el monitoreo que se hace, el programa de resultados electorales preliminares, comprar, insisto, las boletas, es decir, toda una serie de actividades que deben realizarse. Y también, si esto decide que sea una cantidad menor, bueno, pues, hay actividades sustantivas. El Instituto está obligado a poder reconducir estos proyectos que tiene para poder sí cumplir con nuestra principal función, que es organizar una elección que sea libre, que sea transparente, que sea imparcial, que tenga certeza y que esté bajo el principio de legalidad. El Instituto Electoral del Estado de México se ha preparado y está listo para garantizar todos estos y cada uno de estos apartados, entonces. Es correcto. Está listo y lo está haciendo previo. Insistir que la ley establece que este proceso electoral que viene será un proceso electoral concurrente. Y concurrente lo escuchamos mucho. Concurrente porque concurre con un proceso electoral federal. Recordar que los mexicanos, las mexicanas, estaremos en la próxima elección teniendo muchas boletas electorales donde vamos a decidir desde senadores, diputados, presidencia de la república, en el caso de la entidad mexiquense, ayuntamientos, diputados locales. Entonces, claro que hay una gran responsabilidad de parte del Instituto y con esa responsabilidad está actuando desde este momento previo a que inicie formalmente en enero. Ahora estamos en esta organización, en esta selección y designación de nuestros vocales. Decirles que pasarán por un proceso, darán un examen, después vendrán una serie de entrevistas y en enero serán designados. Los invitamos a que participen, entren desde ahora en la página del Instituto y regístrense. Esta es la convocatoria de la que estamos hablando, una convocatoria para ocupar una de las bocarías de las juntas distritales y municipales. Es esta extensión del plazo de la convocatoria en donde también se incluye esta disminución en la edad mínima para poderlo ocupar, lo que abre pues esta posibilidad para otros tantos que podrían quedar de no ser así fuera de esa convocatoria. Ahora también están siendo incluidos y es importante que usted tome en consideración lo que hoy por hoy el Instituto Electoral del Estado de México está realizando, porque muchas veces tomamos conciencia del Instituto del Árbitro Electoral una vez que comienzan las campañas o incluso ya ha avanzado el proceso. Y esto tiene que ver con un trabajo incluso previo, con mucha anticipación, porque hay trabajos que acomodar, hay cosas que garantizar previo a que inicie formalmente el proceso electoral. Es correcto. Estamos hoy como todos los días pues con invitados especiales, con esta posibilidad de acercarle la expresión de aquellos que forman parte de la actividad cotidiana, pero también de la realidad político-electoral del Estado de México que tanto interés ha despertado durante los últimos meses. Estamos inmersos en una serie de opiniones, en una serie de sucesos que exigen siempre la buena información de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos del Estado de México. Esto solamente es una parte de todo lo que viene realizando el Instituto Electoral del Estado de México. Maestra Karina Vaquera será pues entonces menester, también atender todo lo que suceda, no solamente con la extensión del plazo, sino lo que derive. Después de ello, ya que den a conocer los resultados, el mes de enero abrimos el año con estos resultados y de ahí para adelante, ¿no?, con el proceso electoral dos mil veinticuatro. Es correcto, de ahí para adelante y por supuesto que agradecemos a este medio, a la audiencia que nos escucha el día de hoy. Los invitamos, si tienen a alguien a quien compartirle esta información, no dejen de hacerlo y estaremos, por supuesto, siempre muy atentos, encantadas de estar aquí en este espacio de manera presencial para poder ir comentando paso a paso, día a día, lo que sucede en el ámbito electoral. Es un gusto, será siempre un gusto recibir al Instituto Electoral del Estado de México, particularmente a la consejera electoral Karina Vaquera Montoya, que hoy de nuevo asiste a esta entrevista especial para todos ustedes a través de Cadena Azul Radio, el 95.7 de frecuencia modulada para el Valle de Toluca. Muchas gracias, como siempre, bueno, quedamos pendientes, son muchos los trabajos, este es, insisto, solamente una breve parte de lo que está sucediendo hoy en este momento en el calendario, pero evidentemente habrá otras tantas que comentar, socializar, comunicar y acercar a la ciudadanía y que sea siempre a través de Cadena Azul Radio, será para nosotros un placer. Muchas gracias, Alejandro, que tengan un excelente jueves, recuerden www.iem.org.mx, nos encuentran también en diferentes redes sociales. Ahí está, siempre, pues, verifique usted que se escriba IEM, IEM, Instituto Electoral del Estado de México, y ya va, en buena dirección. Muchas gracias, maestra Karina Vaquera Montoya, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, invitada especial en cabina de Cadena Azul Radio, hasta pronto, siempre bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos ustedes que amablemente nos acompañaron a lo largo de esta entrevista, dos horas y un poquito más de buena información, ¿eh? Mi nombre es Alejandro Alejandre, hoy, como siempre, le invito a que permanezca, no le cambie, muy buenos días, buena información, nos escuchamos mañana en Punto de las 8 de la mañana. Hasta mañana. Notativos Noticias Sin Filtro En Cadena Azul